Cuenta la leyenda que todas las personas que han aplicado al pie de la letra cada una de las lecciones que a continuación vamos a compartir han sido capaces de cambiar de forma radical el resto de sus vidas. Sin embargo, yo no quiero sonar exagerado y desde mi punto de vista, con solo aplicar una de las ocho lecciones que veremos a continuación, nuestra vida podría cambiar incluso inmediatamente y sugiero prestar especial atención a la lección número 6. La lección número 6 al aplicarla fue la que me generó y me genera los mejores resultados. Por favor, ten la mente abierta, por favor, ten la disposición de aprender y de cambiar lo que haya que cambiar. Creo personalmente que este video será muy, pero muy interesante para todos ustedes, así que comenzamos. Primera lección, sin disciplina no eres nada porque te rendirás ante el primer obstáculo. El mundo está lleno de personas inteligentes y talentosas, pero la gran diferencia entre el que lo logra y el que no lo logra, la gran diferencia la hace la disciplina. Arnold Schwarzenegger, Mr. Universo y el actor de Terminator, ha comentado en innumerables ocasiones que la clave del éxito son las repeticiones, repetir y repetir y repetir un ejercicio hasta poder darle la forma al músculo tal como lo queremos hacer. Pero esto que Arnold comenta que aplicó en el físico-culturismo aplica a todas las actividades que pueden ser desafiantes y que nos pueden ofrecer los resultados. No importa si tienes mucho o poco talento, no importa si eres poco o muy inteligente, lo que verdaderamente importa son las repeticiones. Y para lograrlo necesitas disciplina, hacer lo que tienes que hacer incluso aunque no lo quieras hacer. Segunda lección, una mujer no se siente atraída por un hombre porque tiene recursos. Una mujer se siente atraída por un hombre por su capacidad para generar recursos. Pero esto que podría sonar a un consejo de pareja, se aplica a todas las actividades de nuestra vida. Cuando tenemos un negocio, no contratamos a alguien porque tenga cara bonita o porque nos caiga bien o porque tenga muchos títulos o sea muy inteligente. Lo contratamos y queremos tenerlo cerca por la capacidad y por el potencial que le observamos para generar recursos. Y cuando hablamos de generar recursos, es su capacidad para resolver problemas, es su capacidad para aportar valor y es su capacidad para superar cualquiera de los obstáculos que puedan aparecer. Nadie quiere tener cerca a alguien que quiere vivir recostado, a alguien que se quiere cobijar las neuronas, descansar todo el día o hacerse la víctima. Si nos queremos convertir en personas exitosas, necesitamos que otras personas exitosas nos quieran tener cerca. Y la única forma en la que ellos querrán tenernos cerca es porque observan potencial y ese potencial tiene muchísimo que ver con nuestra actitud. El tercer punto lo que dice es que si somos inteligentes y trabajadores, no existe situación que no podamos superar. Pero observen que dice inteligente y trabajador, no solamente dice o inteligente o trabajador. Si eres inteligente pero no eres trabajador, probablemente no lograrás los resultados. Y si eres muy trabajador pero no trabajas de forma inteligente, seguramente estarás haciendo lo que hacen los burros de carga. Hacer un gran esfuerzo con un muy pequeño resultado. Existe un libro maravilloso que se llama Piense y hágase rico. No dice trabaje y hágase rico, dice piense y hágase rico. Piense y a continuación aplique en su trabajo con inteligencia una mejor manera de lograr el resultado. Si somos inteligentes y muy trabajadores, podremos ser capaces de salir de cualquier situación negativa. Cuarto, ten una visión de la persona que quieres llegar a ser o nunca podrás ser más de lo que eres. Ahora, piensa dónde quieres vivir, cuánto te quieres ganar o el tipo de persona en la que te quieres convertir de aquí a que tengas 30 años o 40 años o 60 años. Piensa que todo lo que estás haciendo ahora, tu esfuerzo, tu trabajo, todo tu estudio, tus sacrificios, todo eso no lo haces por ti. Lo haces por la persona en la que te quieres convertir. Yo cuando hago todo lo que hago durante el día, lo hago no por mí, no por el ángelo rico de hoy. Lo hago por el ángelo rico de 50 años o de 60 años o de 70 años. No quiero vivir debajo de un puente, no quiero depender del gobierno, no quiero depender de mis hijos. Quiero vivir cómodamente, quiero tener una vejez tranquila, quiero viajar por el mundo, quiero convertirme en un ejemplo. Pero todo lo que hago en el día a día parte de una visión. Cuando tenemos una visión, lo que nos estamos marcando es un objetivo y a partir de ese objetivo comenzamos a trazar el camino. Y ya teniendo el camino en mente, lo único que hace falta es comenzarlo a recorrer. Pero nunca podríamos llegar a ninguna parte si antes no hemos elegido esa meta. Cualquier viento va en contra cuando vamos sin ninguna dirección. Quinto, levanta cosas pesadas y corre largas distancias. No existe ninguna desventaja en ser fuerte y en tener resistencia. Ninguno de nosotros debería llegar a viejo sin haber desarrollado su máximo potencial, sin haber logrado todo lo que puede lograr y sin haber esculpido su cuerpo y verlo transformado en lo que se puede transformar. La mayoría de las personas desperdician los recursos con los que nacieron. Ninguno de nosotros elige las cartas con las que nacemos. Lo que sí podemos elegir es cómo jugar esas cartas. Elijamos, decidamos ser los mejores. Y el sexto punto es el siguiente. Aprender a decir no es perfectamente aceptable. En alguna entrevista le preguntaron a Steve Jobs cuál era desde su punto de vista la clave para el éxito. Y él sin dudarlo contestó lo siguiente. La clave para el éxito es aprender a decir que no a cualquier cosa que no sea nuestra prioridad o que no haga parte de nuestros objetivos. El problema con la mayoría de nosotros es que permitimos que nuestra agenda y que nuestro tiempo se llene con las prioridades de otras personas. Y esas otras personas pueden ser nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros padres o nuestros jefes. Y al final del día terminamos viviendo una vida que no queremos vivir. El día solamente tiene 24 horas. Y si queremos perseguir nuestros sueños, nuestros objetivos y nuestras metas, debemos tener muy claras nuestras prioridades. Y por esto es tan importante, para gestionar nuestro tiempo y nuestra agenda y nuestras prioridades, es tan importante aprender a decir no. Séptimo, deberías brillar con autenticidad. La mayoría de las personas estamos cansados de las cosas falsas. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando comencé mi canal de YouTube. Yo vivo en España y en aquel momento estaba recién llegado. Recuerdo que algún amigo al que le presenté el canal para que me diera su opinión, él era de aquí de España y lo primero que me dijo era que ese acento latino o colombiano tal vez me perjudicaría. Yo lo que le contesté es, pues yo soy colombiano y yo tengo este acento. Y de hecho, mi acento me diferencia de cualquier otro influencer o de cualquier otra persona que comparta su conocimiento a través de YouTube y que sea español. Yo creo que uno debe ser tal como es, debe ser auténtico, lógico. Dependiendo del sitio en el cual te encuentres, pues debes mantener las formas. Pero en términos generales debemos conservar nuestra autenticidad. Al final de cuentas, las personas que valen la pena, las personas que nos enseñarán cosas o que nos ofrecerán las oportunidades, que pueden ser jefes o clientes, etc. Esas personas valorarán nuestra autenticidad. La forma en la cual nos manejamos, la forma en la cual operamos, la forma en la cual actuamos. Si estas formas en las que procedemos son falsas o son transaccionales, eso se notará y provocará desconfianza. Y la desconfianza ocasionará que se nos cierren las puertas o que no tengamos tantas oportunidades como realmente podríamos tener. Seamos auténticos, seamos nosotros mismos. No nos avergoncemos de quién somos o de dónde venimos. Y el octavo y último punto es, di la verdad o como mínimo no mientas. La verdad es que entre el cielo y la tierra no existe nada oculto. Las personas que con frecuencia dicen mentiras, a la siguiente tienen que decir una mentira más grande para ocultar la mentira anterior y esto se convierte en una bola de nieve. Aquí lo único que yo tengo que decir es lo siguiente, no estamos hablando de convertirnos en la madre Teresa de Calcuta. Lo que estamos hablando es de ser el tipo de personas en las que podemos confiar. No porque sean como unos santos inmaculados, sino porque directamente son personas sinceras y que hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Toda esta combinación de factores genera confianza. Si la confianza lo único que hace es abrirte puertas, te permite ganar los amigos que merece la pena y hará que otras personas que te pueden ofrecer estas oportunidades confíen en ti y permitirá que otras personas que te pueden ofrecer estas oportunidades confíen en ti. Te confiarán los mejores proyectos, serán tus mentores, podrán hablar contigo de manera tranquila, te podrán contar sus experiencias porque pueden confiar en ti y tú de todo eso te podrás alimentar. Todos nosotros disfrutamos o vivimos hoy el producto de decisiones que tomamos hace 10, 15 o 20 años. Las decisiones pudieron ser buenas, pudieron ser malas, pero el hecho es que nuestra vida hoy es el resultado de esas decisiones. Cuando las personas deciden tomar atajos, deciden mentir o actuar de manera deshonesta, esas personas están cavando su propia tumba y probablemente el resultado de esas decisiones no se observe de manera inmediata, pero sí que notarán sus consecuencias en el futuro. Y ya para terminar, quiero añadir un bonus track y es una regla que he seguido a lo largo de mi vida profesional y es la ley del ya. Siempre que he tenido una idea o he tenido una visión de algo que quiero hacer o un proyecto, yo aplico la ley del ya si es que realmente esa idea o ese proyecto me apasiona o me motiva o es prioritario para mí. Cuando yo tengo una idea importante que yo entiendo que es potente para mi vida, yo no espero hasta el siguiente día, ni hasta la siguiente oportunidad, ni hasta el siguiente mes o hasta que encuentre las condiciones adecuadas. Cuando yo tengo un objetivo, una meta o un proyecto, yo lo ejecuto inmediatamente, comienzo ya. Porque hacerlo así permite, primero, que no pierda la motivación, me permite actuar con sentido porque entiendo cuál es el objetivo que estoy persiguiendo y permite lograr ciertos pequeños resultados antes de que la idea se enfríe. La ley del ya, las personas fracasadas lo que hacen es aplazar, aplazar y procrastinar. Las personas exitosas lo que hacen es actuar ya, no aplazan, actúan y por esto logran los resultados. Muy bien, espero que este video haya sido de valor para ti. Por favor, déjanos en los comentarios cuál de estas lecciones ha sido más interesante para ti, cuál deseas aplicar ya, cuál estás aplicando en tu vida o cuál de estas ya la has aplicado y ya te está generando resultados. Coméntanos cuál ha sido tu experiencia. Creo que será valioso para toda nuestra comunidad. Yo personalmente lo estaré leyendo. Si este video ha sido interesante, por favor, déjanos un buen me gusta, compártelo a través de tus redes sociales y por favor, si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Un próximo video. Un próximo video. Un próximo video. Gracias.